Con mucha alegría que se festeje así este gran santo argentino, el cura gaucho como lo llamamos, pero ese gran evangelizador que nos enseña a todos y especialmente a los sacerdotes. Uno de los creadores de capilla con su función de misión así en Córdoba. Bueno, y una especial visita para esta parroquia que se está refaccionando también. Así es. Me alegró mucho cuando me contó el padre José que están formando un grupo que quiere seguir un poco al cura brochero. Y también la buena noticia de que, como está pasando en muchos lados, gracias a Dios, que se están arreglando los templos, poniendo valor, como dicen ahora. Veo que está quedando muy lindo. Aparte, el padre José es un experto en esto, así que le pone mucha fuerza. Y la comunidad que apoya de allá. Y todo preparándose para la inauguración de Semana Santa. Bueno, bendito sea Dios, que pueda terminarlo. Veo que va rápido. Estamos en cuaresma, Monseñor. ¿Cuál es el mensaje? Que nos preparemos para la Semana Santa. La Semana Santa, para el cristiano que tiene fe, es la semana más importante del año, donde viviendo, recordando y actualizando el misterio del amor más grande, que es que el Hijo de Dios se haya encarnado para morir por nuestra salvación, nos hace a nosotros morir a nuestra vida pequeña, pecadora, indiferente, para renacer con Jesús, esa vida nueva, plena que nos trae, entrega a Dios y entrega a los hermanos. Que ahí está el sentido profundo de la vida, ¿no? Descubrir que Dios nos ha dado esta vida para que la vivamos plenamente a su servicio y al servicio de los hermanos. Y si alguien la vivió plenamente fue brochero, pese a que tuvo pocos años de vida, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Es un canto de la alegría ese hombre. Hasta con un gran sentido del humor, porque él se reía del mismo y decía que Dios los había empeñado demasiado en hacerlo a él, porque tenía fama de ser picado de viruela. Él no era así humanamente muy atractivo, pero él lo tomaba con mucha risa, con mucho humor, ¿no? Monseñor, en la parte social, primero, estuvo presente en la apertura de las sesiones legislativas cuando el gobernador habló. ¿Cómo ve la provincia? ¿Cómo ve la situación socioeconómica de la provincia, del país, teniendo en cuenta que, bueno, la iglesia tiene mucha inserción en la comunidad de nuestra provincia? Bueno, yo creo que ahí, yo rescataría dos cosas. Primero, que nadie duda que estamos en un momento difícil, ¿no? Pero veo mucha serenidad en la gente. Veo serenidad y como queriendo hacer un esfuerzo para que una vez por todas podamos trabajar. Y después algo que yo rescato que se viene entre ríos, es que el gobernador es un hombre que busca el consenso y que busca la unidad. Los discursos no son, como se dice ahora, fomentando la grieta, ¿no? No, sino todo lo contrario. Y eso yo lo valoro y se lo he destacado porque creo que hoy la Argentina necesita eso. Si seguimos peleados, divididos, el cura Rochero abusaría de la expresión del cura de Martín Fierro y diría que los hermanos que se pelean los devoran los de afuera. Si no entendemos eso los argentinos, estamos condenados a fracasar, ¿no? A ver, las ideologías superan la razón, el corazón, en este momento tan particular que vive la Argentina, teniendo en cuenta que comenzó el debate sobre la despenalización del aborto, monseñor. Sí, yo creo que absolutamente. La ideología supera la razón. Porque cuando uno tiene una ideología no es capaz de escuchar a otro y se cierra en una posición sin dar cabida a que alguien pueda mostrar que eso es un error, ¿no? Como creo que es en el tema del aborto porque uno comprende todas las razones. Uno comprende el sufrimiento de las mujeres abusadas, comprende el drama tremendo de las adolescentes que quedan embarazadas. Es un verdadero drama. Pero ese drama no se lo soluciona con otro drama que es sacando la vida, matando la vida a un niño. Porque después también ese drama se vuelve en contra de la misma mujer, ¿no? Entonces creo, aparte hoy, de seguir discutiendo eso es negarse a lo que dice toda la ciencia. Y digo, bueno, nos pueden decir los cristianos que estamos convencidos de eso por la fe, sin duda, porque Dios nos ha dicho no matar, sin duda. Pero también la ciencia nos lo dice. Y yo, por ejemplo, pienso en la declaración de la Academia de Medicina, que es lo más alto que hay en la medicina, ¿no? Están supuestamente los médicos más capaces de la Argentina. Muchos de ellos, la gran mayoría no es gente de fe. Pero, sin embargo, han hecho una declaración muy tajante sobre el tema del aborto, ¿no? Sí, creo que no se puede negar que no haya vida. Desde la concepción hay vida. Desde la concepción hay vida. Después que empezamos, que no es persona, pero eso es una cosa que se pone de acuerdo los hombres. Lo que dice la ciencia es que cuando se fecunda un óvulo hay vida. Y hay vida porque hay un ADN distinto, que no es del papá ni de la mamá. Entonces, ¿qué explica yo? ¿Por qué a los 14 meses va a empezar a ser persona? Eso, ¿quién lo dice? La ciencia dice que hay vida cuando hay un óvulo fecundado. Y hay que respetarla, ¿no? Pienso yo, si mi madre hubiera abortado, yo no me hubiera permitido vivir esta vida maravillosa. Y sobre todo, para un cristiano, la posibilidad de ir al cielo. Por eso yo creo que acá se juega mucho la ideología. No es que estemos insensibles ante el sufrimiento de la mujer, al contrario. Creo que hay que acompañar mucho más, que hay que educar. La educación en el amor, la educación sexual es fundamental. Que el Estado tiene que estar más presente en los casos de los embarazos. Hay mil cosas para hacer. Mil deudas tiene la sociedad. Y en la iglesia también les queremos comprometernos a eso. Pero insisto, un horror no se soluciona con otro horror. Tendríamos que haber solucionado todos estos problemas previos para después ir hasta la legislación, ¿no? Absolutamente. Y la madre Teresa de Calcuta, que nadie puede acusarla disensible. Ella tiene dos expresiones muy fuertes. Les dice a las mujeres embarazadas, no los maten, dénmelo. ¿No? Démelo. Hay un montón de gente que quiere adoptar. Y es tan complicado adoptar en la Argentina. Agilicemos la adopción, por ejemplo. Claro. ¿Tan complicado adoptar en la Argentina? Y por otro lado, la madre Teresa advierte algo muy serio. Dice, cuando se legisla el aborto, se legisla toda muerte. Porque si yo decido, el hombre decide quién vive, bueno, después me pueden molestar los rubios o los morochos. Me pueden molestar el que tose. Y eso vemos que en los países que hablan como más civilizados, que han promocionado el aborto. Fíjense que son los países que también tienen más crímenes, más suicidios. Estados Unidos entra uno a una escuela y mata a 17 chicos. Y no nos apuntamos. ¿Por qué? Porque la vida no vale. Cuando la vida no vale, estamos en peligro todos.